Bueno, vamos a tratar de resolver estas divisiones de una forma que creo que les va a resultar un poquito más fácil. Supónganse, tengo en este caso 449 libros y los voy a repartir en 14 estanterías. Lo que quiero saber yo, que no lo sé, es cuántos libros voy a poner en cada estantería. ¿Qué puedo hacer? Algo que resulta fácil es, voy a buscar el número exacto, voy a ir buscando de a poco. Por ejemplo, puedo empezar buscando, multiplicando este número por 10 o por 100 o por 1000, de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, tengo este, entonces busco, ¿qué número voy a multiplicar por 14 que me dé cerca de 449 o que me dé justo? Yo lo que puedo hacer es multiplicar, si lo hago con un número seguido de 0, por 10. Entonces hago 14 por 10, ¿qué me va a dar? Yo el 14 y ahí tengo un 0, acuérdense, si lo multiplico por un número que tiene un 0, después por el 10 en este caso, cuando pongan el resultado voy a tener un 0 nada más, ¿sí? Eso es la multiplicación. Entonces, esto me da 140. ¿Qué hice? Multipliqué por 10. Entonces pongo acá, 14 por 10 me va a dar 140. Y ahora voy a hacer la resta. 9, 0, y acá ponemos 3. Me queda 309. Tengo que seguir la cuenta. Entonces pienso otra vez, ¿por cuánto puedo multiplicar otra vez el 14? Otra vez, ¿por cuánto multiplico? Puedo multiplicar por 10 otra vez. Otra vez por 10. Pongo 10 acá y otra vez pongo 14 por 10. Y acuérdense, como tiene un 0, repito el 14 y le agrego un 0. Entonces me va a dar otra vez 140. Otra vez voy a sacar 140. 9 menos 0. 9, muy bien. Acá no puedo hacer 0 menos 4. ¿Se acuerdan que le tengo que pedir al compañero? Entonces hago 10 menos 4, 6, ¿no? Y este, como le prestó tan gentilmente al de al lado, se va a quedar en 2. 2 menos 1, 1. Nos queda 169. Pero acá todavía no se terminó la cuenta. Yo no termino la cuenta hasta que no me queda un número más chico que este. ¿Sí? Bueno, sigo. Otra vez. ¿Por cuánto me conviene multiplicar? Otra vez por 10. ¿Sí? No se me puede pasar. Otra vez. 14 por 10. Igual a 140. Otra vez. Entonces, otra vez le resto 140. Nos va a quedar 9. Nos va a quedar 2. Y nos va a quedar 0. ¿Y esto? Hasta ahí. Bien. Sigo. ¿Qué pasó? ¿Se terminó la cuenta? No. No se terminó la cuenta porque todavía no me quedó menos de 14. Entonces, ya multiplico por otro número en este caso. No puedo hacer por 10. No puedo hacer por 10 porque me va a dar 140. Y ahora tengo 29 nada más. ¿Qué hago en ese caso? Puedo hacer por 1. O por 2. Como quiera. Hago por 1. 14 por 1. Por 1. Obviamente que me da 14. Acá. Le saco 14. Me queda 5. Y me queda 5. ¿Terminé la cuenta? No. ¿Por qué? Este todavía no me quedó más chiquitito que este. No puedo terminarla. Otra vez. ¿Qué multiplico? Por 1 otra vez. Y entonces me va 14 por 1 igual a 14 otra vez. Y ahora sí. Ahora sí. Termino la cuenta. Porque ahora el resto es menor que el divisor. ¿Se acuerdan? Estuvieron practicando ahí. Dividendo. Divisor. Y esto que me quedó acá. Es el cociente. Pero lo tengo que sumar al cociente. Miren cuántas cuentas que hacemos acá en la división. Restamos. Multiplicamos. Sumamos. Esto me va a dar 2. Y esto me va a dar 3. 32. Que en definitiva es el resultado total. Entonces esta es una forma de hacer la división. No buscando el número exacto en una primera distancia. Sino buscando distintas alternativas. Vamos a buscar otra forma. Vamos a hacerlo de otra forma. Acá. Tenemos el mismo número. La misma cantidad de libros que lo reparto entre 14 estantes. Quiero ver cuántos libros voy a poner en cada estante. Entonces ¿qué hago? En este caso no voy a multiplicar por el 1 seguido del 0. Voy a multiplicar por 2. Y 0. Es decir por el 20. 20. Voy a hacer 20. ¿Qué estoy haciendo? Multiplicando 20 por 14. O 14 por 20. ¿Se acuerdan que dijimos? Que en la multiplicación y en la suma es lo mismo de un lado que del otro. No da el mismo resultado. Entonces. 14 por 20. Si tengo el 2 acá. Quiere decir que voy a tener el doble del número. Ahora puedo hacer la cuenta directamente. Puedo poner en primer lugar el 0. Porque yo ya sé que como acá hay un 0. También va a haber otro acá. Eso de ella. Y después digo. 2 por 14. El doble de 14. ¿Cuánto me da? 28. ¿Estamos? Esto me da 28. Es decir. En total me da 280. 14 por 20. 280. Y lo vamos a poner acá. 280. Lo vamos a restar. 9. 9 menos 0 es 0. Acá otra vez me pasa lo mismo que allá. Acá 4 menos 8 no puedo hacer. Le pido al vecino de al lado que me presta. Y hago 14 menos 8. ¿Cuánto me queda en este caso? 6. Muy bien. Este de al lado que le prestó al compañero va a quedar en 3. 3 menos 2. 1. Me queda 169. Bueno. Como nos pasó antes. No la puedo terminar acá. Tengo que seguir la cuenta. Ahora. ¿Por cuánto voy a multiplicar el 14? Por 10. Vamos a hacerlo por 10. Por 10. ¿Cuánto me da? Tengo un 0. Entonces le pongo el 14 más un 0. Entonces me da 140. Vamos a hacer menos 140. 9. 6. 2. 1 menos 1. 0. Me queda 29. Bien. Todavía no termino la cuenta. Porque me tiene que quedar más chiquito que este. Que el divisor. Entonces. Busco a ver por cuánto puedo multiplicar. En este caso. Lo puedo hacer por 1. O lo puedo hacer por 2. Si lo hago por 1. Voy a hacer un chiquito más largo de la cuenta. Si lo hago por 2 directamente. Se me va a dar el doble. Entonces. 14. Por 2. Acuérdense que cuando yo tengo el 2. Tengo el doble de un número. Dos veces ese número. Y en este caso me da 28. Entonces. Hago. Acá 28. Le resto 28. Me queda 1. Y acá también se termina la cuenta. Bueno. No se olviden. Que después. Que sacamos. Por cuánto multiplicamos. Después esto lo tenemos que sumar también. 1, 2 y 3. Que realmente me va a dar el mismo resultado que tenemos acá. Bien. Son dos formas diferentes. Son dos formas diferentes. De hacer. Una misma operación. Ustedes pueden encontrar otras formas. Otras estrategias. Pero esta quizás les va a ayudar. Porque les va a facilitar todo el proceso. Quizás son un poquito más largas. Pero bueno. Van a llegar al resultado final. Satisfactorio. Les va a resultar más fácil. Bueno. Espero que les sirva. Nos vemos. Besito. Gracias. Gracias.